Un trastorno alimenticio es cualquier alteración ya sea psicológica o fisiológica que atenta contra el suplir de los nutrientes necesarios del individuo. Puede ser ya por defecto o por exceso, cualquiera de los dos. Las causas pueden ser tanto fisiológicas como psicológicas, como en el caso por ejemplo de la psicológica tenemos la anorexia, la bulimia, la ortorexia y en el caso de la fisiológica incluso hasta una simple gastritis puede atentar contra la ingesta adecuada de nutrientes. Los síntomas básicos que uno puede encontrar varían dependiendo del origen de la patología, pero normalmente uno puede identificar un cambio por deficiencia o por exceso en el patrón de alimentación. O sea, la persona puede comenzar a comer más de la cuenta o menos de la cuenta o simplemente variar la calidad del alimento. Los tipos de trastornos que podemos encontrar en el ámbito psicológico, los más comunes tenemos la anorexia, tenemos la bulimia, tenemos la ortorexia, por ejemplo, y algunos trastornos asociados que es cuando una persona quizás ya sea por una enfermedad, por cáncer, por gastritis o simplemente por una percepción errónea de su físico, altera su patrón alimenticio. Al colado glacial, el del pingüino. Luego de la afeitada, no importa la zona, quieres evitar una irritación, ponte tu poquito de alcolado, porque al colado glacial es el del pingüino, es ese aliado que necesitas en una botella. Recuerda que este puedes conseguirlo en cualquier farmacia, tienda por departamento. Lo principal que debe hacer el individuo es, número uno, conseguir ayuda médica y o psicológica. Este trastorno es mejor abordado si se hace en conjunto, porque normalmente las personas esconden este trastorno y no lo manifiestan y generalmente lo llevan o a un médico, lo obligan a comer o le limitan la comida y no lo abordan desde el punto de vista también psicológico que es necesario, porque la gran mayoría, incluyendo la obesidad, son trastornos que tienen un gran componente psicológico. Las recomendaciones médicas en cuanto a estos trastornos son básicamente el observar bien al individuo antes de que éste comience a desarrollar ya de forma franca la patología. Por ejemplo, en el caso de una persona anoréxica o una persona bulímica, es bueno que uno se fije en los patrones alimentarios del día a día y observe cualquier variación. Y esto, claro, no incluye variaciones transitorias como por ejemplo un duelo o simplemente estrés o que la persona le está yendo mal en el trabajo, sino algo ya bien marcado, una preocupación excesiva por su imagen o simplemente una limitación drástica de los alimentos que consumen el día a día.